¡Vamos bailando! ¡Bailando bonito! ¡Cumbia! ¡Samore! Así que para allá, así que para allá, así que para acá Mover la cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, así bonito ¡Ey! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! Cabrón pelo, tú quieres tomar un pelo, te dos Cabrón pelo, prefieres juntar cinticónico Cuando vamos a la playa, llevo nido de hierro Y llevo mi guirta, para grabar el corazón Ahí vengo mi piraba, tu pesita de patrón No voy a estar en agua, para ponerme a pescar Cabrón pelo, tú quieres tomar un pelo, te dos Cabrón pelo, prefieres juntar cinticónico Cabrón pelo, tú quieres tomar un pelo, te dos Cabrón pelo, prefieres juntar cinticónico Cabrón pelo, tú quieres tomar un pelo, prefieres juntar cintura, cada una y por就是說 Cuando vamos a la playa, llevo nido de hierro Y llevo mi guira, para grabar el corazón Ahí vengo mi tiraba, mi pesita de palma ¿Cómo ya sabes nada? ¿A dónde me apetece? Camarapela, ¿tú quieres? Camarapela, te doy Camarapela, prefieres un tachito y un limón Camarapela, ¿tú quieres? Camarapela, te doy Camarapela, prefieres un tachito y un limón 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 ¡Gamarón!